Hola, hoy vamos a resolver algunos ejercicios de interés simple, son algunos ejercicios elegidos de la guía, que me parecen los más importantes, los otros van a poder ver los resultados en la misma guía y consultar cualquier duda que tengan. Así que vamos a ver primero, vamos a ver en la pantalla los ejercicios elegidos. Veamos si los pueden ver. Bueno, como siempre vamos a elegir primero los datos que tenemos, fíjense el primer ejercicio. La incógnita es cuánto tiempo CAN se debe esperar para un capital de 23.000, C0, colocado al 7% anual, produzca un monto de 26.220. Vamos a abrir la pizarra, vamos para eso a copiar los datos del ejercicio que figura en la guía como 9. Entonces, figura como 9 en la guía, lo esclaro acá, así lo pueden buscar ustedes. Voy a acomodar un poco esto. Entonces los datos que tenemos, tiempo es nuestra incógnita, tiempo o plazo, el capital inicial es de 23.000 pesos, el capital final de 26.220, y la tasa de interés es el 7% anual. Por lo tanto, la respuesta que yo voy a obtener, y después vamos a ver si lo podemos convertir, va a ser en años. ¿Se acuerdan que N igual a, que era igual a, lo que ponen entre paréntesis, C sub N menos C sub 0 sobre C sub 0 por I. Reemplazando los datos que tengo, sería 26.220 menos 23.000, todo esto dividido C sub 0, que es 23.000 por 0,07. Bien. Vamos a ver cuál es el resultado de esto. Un momentito. 26.220 menos 23.000, 3.220 dividido 23.000, dividido 0,07. Esto me da exactamente dos años. En este caso, no tuvimos que hacer ninguna conversión, ya que me da un número redondo, pero seguramente en algún momento ver ejercicios, donde me da un número no entero, o sea, 2,3 años, etcétera, etcétera. Entonces, ese decimal que nos va a quedar pendiente, vamos a tener que convertirlo a meses, o días, o años, dependiendo cómo queramos presentar la información. Esto, acuérdense, la fórmula esta la tenían, vamos a mostrarles acá, de dónde saqué yo la fórmula de el tiempo, fíjense, es acá, Cn menos C0, sobre C0 por I. Bueno, volvemos entonces, vamos ahora a hacer el ejercicio, el segundo ejercicio que tenemos. Lo voy a copiar, y lo voy a pegar acá en la pizarra, un momentito. Abrimos la pizarra, voy a borrar esto, pegamos acá, ejercicio número 10, ese cual es el monto que se obtendría para un determinado capital, sabiendo que este genera 6.500 de interés colocado durante 3 años y 3 meses, a una tasa de interés simple, semestral del 5%. Acá tenemos como una mezcla, ya que, fíjense que el tiempo me está dado en años y meses, y la tasa está semestral. Hay muchas formas sobre este ejercicio, pero bueno, vamos a primero anotar como siempre, cuál es la incógnita, después el interés generado, es un dato, tengo el plazo también, 3 años y 3 meses. Acá voy a hacer algo ya de entrada, fíjense que cada año está compuesto por 2 semestres. Tengo 3 años, son 6 semestres, y 3 meses es la mitad de un semestre. Por lo tanto, esto lo puedo expresar como 6,5 semestres. Acuérdense, un semestre, 2 semestres, es un año. 3 años, 6 semestres, y 3 meses es la mitad de un semestre. O sea, me queda como 6,5 semestres. Y la tasa, que vamos a poner un poquito más despejada, la tasa que me da es 0,05 semestral. Bien. Ahora bien, yo sé que el total de intereses es C0 por, voy a ponerlo como por de esta manera, que se ve mejor, C0 por N por I. Fíjense, que si bien recordemos esta fórmula, C sub N, acuérdense, era C sub 0, más el total de intereses. O sea, que si yo obtengo C sub 0, de esta fórmula, que está acá, voy a calcular acá, C sub 0, va a ser igual a C, y dividido, lo puedo seguir entre paréntesis, N por I. Esto me va a dar 6.500 dividido N por I, que en este caso es 6,5 por 0,05. paramos la calculadora, y claro, nos queda que el monto inicial es 20.000. Pero claramente todavía no tengo la respuesta, porque a mí me pide el monto capital final, acuérdense que era C sub 0, más I, me quedaría el C sub 0, que ya calculé, o sea, el monto que invertí, más los intereses ganados, me queda 26.500 que es la respuesta. ¿Estamos? Entonces, teniendo las fórmulas, ustedes tienen las fórmulas derivadas en los apuntes, incluso en alguna de las clases que vimos juntos, por lo tanto, ahí pueden ver la fórmula que conecta el total de intereses con el capital inicial, el periodo y la tasa. Vamos a borrar acá. Bueno, seguimos, vamos a hacer un ejercicio, vamos a borrar todo lo que hicimos recién, vamos a pegar el ejercicio que sigue, que figura en la vida como ejercicio 11. Acá se parece un poco no tan tradicional, pero fíjense, se dice, se coloca un cierto capital durante 8 meses al 5% mensual. Entonces, vamos a hablar de un capital C1, que es una incógnita, durante 8 meses al 0,05 mensual. El monto reunido, que no sabemos cuánto es, se coloca en otra cuenta al 20% mensual, obteniendo 2 años después del depósito inicial. Vamos a hacer, aunque no está claro en el enunciado, como que el tiempo total de esta operación, que en verdad es interés simple, que se recoloca, es casi como si fuera interés compuesto. Ahora vamos a poner toda la fórmula para que quede un poco más claro. Pero se entiende que yo tengo un capital que desconozco, que coloca al 5% mensual, durante 8 meses, y después eso que obtengo, lo recoloco al 20% mensual, durante, fíjense, en vez de, si son 2 años el plazo total y el primer periodo fue de 8 meses, me quedan 16 meses de la segunda operación o la segunda etapa de esta operación. C sub 2, así que vamos a poner acá como C sub 8 meses. y este C sub 16 meses. Acá voy a poner N igual 16 meses y sub 2 igual E 0 en ¿Sí? Bueno, si les parece confuso ponemos C sub 1 y C sub 2. ¿Está bien? ¿Está bien? Entonces, el capital que yo obtengo después de 24 meses va a ser C sub 1 que no sé cuánto es por 1 más 0,05 todo esto en verdad me va a dar 0,05 por 8. Todo esto de acá que les pinto acá me iría a hacer C sub 2 por decirlo de una manera. Porque todo eso lo vuelvo a colocar en este caso al 0, 2 o 20% por 16 meses. ¿Sí? Fíjense que ahora me quedó ¿Cuál es el incógnito? C 24 yo sé el resultado. Todo esto me va a dar 462.000 ¿Estamos? Entonces, yo tengo que averiguar es C sub 1. C sub 1 va a ser igual a 462.000 Lo que voy a hacer es pasar todo esto que está multiplicando dividiendo acá en 462.000 dividido lo voy a poner todo entre paréntesis porque está dividiendo abajo por 8 por 1 más 0.02 por 0.2 perdón por 16 y esto me va a dar el capital inicial que es la colocación inicial que era mi incógnito. C sub 2 fue como una incógnita parcial porque no tenía el dato de C sub 1 nos permitía plantear el ejercicio. Entonces vamos a agarrar la calculadora y ver cuánto nos da esto 1 más 0.05 por 8 por 1 más 0.2 por 16 esto esto me da 78.571 con 42 ¿estamos? Entonces es un ejercicio un poco distinto a los que venimos viendo hasta ahora acá tenemos que razonar un poco y ver qué datos tenemos y qué datos me faltan ¿sí? me preguntaba el capital inicial que a la vez producaba fíjense que lo colocaba durante 8 meses era 5% mensual que era esta parte de la ecuación y a la vez cuando yo recoloco nosotros habíamos dicho que cuando uno hablaba de interés simple se sumaban pero en verdad esto es casi como un interés compuesto porque el resultado de la primera inversión coloco capital de intereses a otra tasa del 20% durante los 16 meses restantes fíjense que el total de plazo era 8 más 16 que son los 24 meses de la operación ¿bien? bueno acá voy a ser un poco más creativo hacer algunas cosas distintas esto es lo que pasa cuando los servicios no están planteados de la forma reemplazada en la fórmula y listo acá tienen que razonar un poco ver qué datos tienen y ver cómo plantean la resolución vamos a seguir ahora con un ejercicio más este también es uno de esos que hay que plantear un poquito voy a ver que lo copio tiene un poquito más de complicación por decirlo de una manera esperen que borramos todo hacemos texto agrandamos bueno fíjense que una persona tiene un capital de 28.000 colocó una parte del mismo al 5% y el resto es al 6% mensual obteniendo un interés total de 1.570 en un mes acá vamos a ver que tenemos como varias incógnitas fíjense que no sabemos cómo repartió los 28.000 pesos si sabemos que después de un mes por decirlo de una manera si uno plantea esto tengo 28.000 del total que invirtió más 2.570 o sea después de un mes esta persona obtuvo 29.570 otra cosa que sabemos que uno de los capitales la suma de los dos capitales que invierte dan 28.000 ¿correcto? yo acá me voy a adelantar un poquito y yo podría expresar a C2 como 28.000 menos C1 ¿sí? me adelanto porque lo voy a poder usar después para plantear el resultado ¿sí? entonces C1 que no sé cuánto es por 1 más la tasa de 0.05 más C2 que tampoco es C fíjense que tengo dos incógnitas por la tasa me tiene que dar los 29.570 que obtengo ¿sí? como yo les decía C2 o sea tengo una ecuación fíjense si uno lo ve así esto solo es como tengo una ecuación con dos incógnitas digo bueno no puedo resolver esto pero fíjense lo que había planteado acá yo ahora tengo dos ecuaciones y dos incógnitas por lo tanto es un sistema de ecuaciones que se pueda resolver lo que yo tengo que hacer esto lo vamos a expresar de una manera distinta esto en verdad es 1.05 por C1 más 1.06 por C2 igual 29.570 yo voy a reemplazar C2 por su expresión en relación a C1 que es 28.000 por menos C1 entonces me va a quedar 1.05 por C1 más 28.000 menos C1 todo por 1.06 y así ahora sí trabajando esta ecuación me va a quedar 1.05 por C1 C1 más 28.000 por 1.06 lo voy a poner directamente 28.000 por 1.06 que es 29.000 6.80 perdón esto lo voy a poner acá abajo así vamos por pasos esto era 29.570 1.05 por 0 más 28.000 por 1.06 que me va a dar 29.680 menos 1.06 por C1 ¿sí? todo esto igual 29.570 ahora paso términos me va a quedar 29.680 el 29.570 lo paso restando para el otro lado ¿me siguen? y me queda paso para el otro lado 1.06 C sub 1 menos 1.05 C sub 1 y esto me queda 0,01 C sub 1 medio largo pero entonces esto si yo hago lo resuelvo esperen voy a buscar el signo la flechita la flechita de esta me queda que C sub 1 es igual a 110 dividido 0,01 ahora en la calculadora y me da 11.000 o sea por un lado tengo C sub 1 y C sub 2 pasa ahí por diferencia pongo acá C sub 2 igual a 28.000 menos 11.000 me queda 17.000 y ahí resolvimos acá también es otro ejercicio no tan simple porque tenemos que darnos cuenta que si teníamos dos incógnitas cuando veíamos esta ecuación nos faltaba algo lo que nos faltaba es esto que es la otra ecuación que nos vincula que la suma de los dos capitales que yo invertí daba 28.000 entonces me queda un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas que se puede resolver ¿sí? bueno acá es un ejercicio un poquito más complejo que había que ser un poco más ingeniosos espero que la explicación se haya entendido traten de ver bien los pasajes de términos algo muy importante en matemática financiera matemática en general traten de repasar como lo que está de un lado restando pasa para el otro lado sumando lo que está multiplicando pasa dividiendo etcétera etcétera traten de prestar atención a eso porque esos errores a veces son cuando uno plantea un ejercicio los que pueden generar que tenemos un resultado equivocado bueno borramos esto y vamos a hacer el último ejercicio de esta tanda de interés simple ya el próximo video vamos a empezar con descuento comercial y racional simple y este es un un ejercicio un poco más de aplicación práctica fíjense que nos da el dato de valor del dólar supongamos que hoy estamos 21 de agosto del 18 y el dólar cotiza 30 con 20 hay un mercado de futuros que básicamente lo que tiene ese mercado de futuros es permitir cerrar operaciones en los importadores portador determinar a cuánto va a pagar o comprar un bien en base a una cotización en un mercado abierto claramente el dólar implícito el dólar futuro tiene implícito lo que se dice una tasa de inflación o sea que es inflación o también está ligado a la tasa que se paga en pesos implícita a una tasa en este ejercicio fíjense el dólar futuro que es 33 94 o sea la cotización hoy es de 30 con 20 y la cotización futura para el 31 8 del 18 para el 30 del 12 del 18 es aproximadamente 33 con 94 vamos a ver la cantidad de días que hay acá vamos a armarse un poco de paciencia pero es básicamente ver cuántos días tiene agosto o sea son 10 días de agosto 30 de septiembre 40 31 de octubre 71 30 de noviembre 101 y 30 de diciembre en este caso 131 días vamos a poner 31 aunque no está acá esto me haría 132 días o sea vamos de nuevo 10 días de agosto 30 de septiembre 40 días 31 de octubre 71 30 101 y los 31 132 días entonces ¿qué nos pide acá? primero ¿cuál es la tasa implícita? ¿la tasa? ¿por qué decimos la tasa cuando hablamos de cotización del dólar? porque obviamente si uno compra un bien a 30 con 20 después lo vende a 33 con 94 obtiene una rentabilidad como si fuera un interés ¿sí? entonces el valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial me va a permitir obtener cuál es ese rendimiento esa tasa efectiva yo obtuve ¿sí? esto va para cualquier tipo de operación o cualquier tipo de bien nosotros generalmente lo vemos con montos pero también lo podemos hablar con cotización de soja cotización de oro cotización de una moneda etcétera etcétera la tasa implícita efectiva del total del periodo efectiva es el monto final C sub n menos el monto inicial o sobre el monto inicial o cotización final en este caso la cotización del 31 de diciembre menos la cotización inicial sobre la cotización inicial entonces ponemos 33 con 94 menos 30 con 20 todo esto dividido la cotización inicial o el valor inicial ¿sí? entonces la tasa implícita como yo le digo está dada por el valor final menos el valor inicial sobre el valor inicial eso me va a decir cuánto varió porcentualmente en esos 132 días ¿sí? si lo hicieron con 131 está bien tiene que cambiar simplemente todavía nada lo van a tener que ver ahora cuando hagamos la tasa nominal anual implícita 3 con 94 menos 30 con 20 me da 3 con 74 dividido por 30 con 20 fíjense que me da 0,12 38 41 esta es la tasa efectiva para le voy a poner entre paréntesis 132 días pero si yo quiero calcular la tasa nominal que es obviamente para 365 días lo que voy a hacer es 0,12 38 41 lo voy a dividir por la cantidad de días a la que corresponde esa tasa voy a poner entre paréntesis 232 días y eso es por estaría calculando la tasa diaria ahora lo multiplico por 365 y ahí voy a poder obtener la tasa nominal anual se ven que a veces se usa como referencia porque fíjense el 12% se refiere a 132 días bueno eso por decir anualizado cuánto representa ahí hacemos el cálculo una tasa implícita igual lo voy a poner así 34,24 39% anual considerando que en base de 132 días son 131 días me cambia solamente el resultado porque sería 0,12 38 41 dividido 131 por 365 voy a tener una pequeña diferencia pero si alguno lo hizo así porque considero como estaba escrito que eran 30 días en diciembre que era lo original vamos a ver que no me da mucha diferencia es 0,34 50 ¿sí? 0,34 50 que es 34,50 bueno este es el último ejercicio de los de interés simple que se les voy a dar resuelto el resto háganlos ustedes en su casa cualquier consulta me avisa así que a la brevedad empezaremos con la parte de descuento saludos y gracias gracias a la brevedad la brevedad la brevedad